Gustavo Adolfo Becker Rima 53 Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón, sus nidos a colgar Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán Pero aquellas Que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas Que aprendieron nuestros nombres, esas No volverán Volverán las tupidas madriselvas de tu jardín Las tapias a escalar Y otra vez a la tarde Aún más hermosas, sus flores se abrirán Pero aquellas Cuajadas de rocío cuyas gotas Mirábamos temblar Y caer Como lágrimas del día Esas No volverán Volverán del amor en tus oídos las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño tal vez Despertará Pero mudo y absorto Y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así No te querrán Música 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 Gracias por ver el video